Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a estos Gancho y Cross Radio por la 96.1 cargadito de información por todo lo que pasó este fin de semana pasado en ambas veladas, ¿no? porque lo más importante pasaba por nosotros con el tema de la pelea de Sergio Maravilla Martínez ha perdido el título, pero bueno, tenemos mucha más información y tenemos lo más importante, el sorteo, ¿eh? Sí, señor El sorteo del libro de Sergio Maravilla Martínez, Corazón de Rey Autografiado por Sergio Maravilla Martínez ¿Puedes mandarlo? ¿Puedes llamarlo en esta horita que estamos acá en la radio? Al 439-4391, hoy cierra Hoy en el último bloque sorteamos el libro o por mail a Gancho y Cross arroba gmail.com o si no, por Twitter arroba Gancho y Cross Kixer, Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, querido Raúl? ¿Qué tal, querida audiencia? Bueno, estamos hoy en un día poco habitual para este programa pero bueno, teníamos que cumplir con la gente analizar un poco todo lo que pasó con Sergio con todo el resto de los que pelearon Estamos mostrando en este momento en Gancho y Cross Radio TV que esto va a salir mañana en la página Gancho y Cross Estamos mostrando el libro Autografiado por Sergio Maravilla Martínez El libro, sí, así es Autografiado por Sergio Maravilla Martínez A 18.50, media horita media horita, exacto cuando empieza el último bloque cuando termina el segundo bloque ahí ya terminamos y hacemos sorteo en el último Perfecto Bueno, Kike vamos a pasar primero Quinos Aupicias si lo tenemos por ahí y después continuamos le damos marcha a todo esto Grupo Gaboras Espacio Bar Grandes Marcas Pequeñas Cuotas 12 meses sin intereses en Cardoso Bernal Avenida Los Quilmes 960 el teléfono 4259-4172 y Cardoso Barrera Avenida López Perón 980 el teléfono 4274-6714 J.E.B. Boxing promotora de espectáculos en todo el país seriedad y eficiencia J.E.B. Boxing.com La mejor carne de novillo la encontrás en Maná Avenida Tumvirato 2482 y también en el frigorífico Buenos Aires Avenida 893 el número 4542 entre 845 y 846 precio y calidad nos hacen distintos Almacén La Jaula Fiambrería artículo de quioco y limpieza atendido por sus dueños Avenida Monteverde 150 entre Mosconi y Camino General del Grano Gimnasio Oficial de Maravilla Martínez el número 1 en la Argentina está en Quilmes Garibaldi 65 esquina Club El Cruce de la Plata Boxeo Recreativo y Competitivo 522 entre 14 y 15 Los técnicos Luis Rivera Ángel Alonso y Rocky Bustos el teléfono 0221 155 030 889 si decís quiero pizza decís la torre de pizzas Avenida Monteverde número 149 el teléfono 421 5835 de libre sin cargo Joyas Joaquín calidad y seriedad en el corazón de Solano anillos cadenas pulseras relojes y mucho más Avenida 844 el número 2566 el teléfono 4271 2808 Rosalía Amato Operaciones Inmobiliarias Avenida 12 de Octubre 2966 en Quilmes Oeste el teléfono 4280 5201 esta es la última Final Fighter Ropa de Guerreros Maltay Boxeo Comando 5 esta es la última todo el país 156 231 4882 156 231 4882 Bien Seguimos en Gancho y Cross Radio por la 96.1 439 439 4391 Radio Plus 961.blogspot.com Estamos en vivo una hora para acompañarnos con el mundo del box y seguimos esperando seguimos con el sorteo de Sergio Maravilla Martínez su libro Corazón del Rey para todos aquellos amantes del boxeo pero también a ver quería agradecer tenemos que hacer un agradecimiento muy importante obvio estamos a Susana Paniagua Paniagua a la mamá de Sergio Maravilla Martínez que nos atendió muy bien en la casa la verdad que pasamos una noche fantástica más allá del resultado de la pelea que se suben dos deportistas arriba y uno tiene que perder y el otro tiene que ganar lamentablemente hay empate no hay si no podía haber empate pero es muy raro pero en una pelea de esta por el título y hay veces que le han dado alguna pelea Maravilla Martínez le ganó Kermit Sintrón claramente le dieron empate en su momento para salvarlo la pelea de esta característica es difícil realmente puede pasar puede pasar pero no es normal así que bueno como todos saben de hecho público Sergio ha perdido la pelea pero bueno nosotros agradecerle a Susana como nos acogió en su casa la verdad que espectacular como nos trataron ante el post en la previa durante la pelea y en la post pelea si señor fantásticamente así que agradecerle a toda la familia Martínez también exacto si obviamente toda la gente se portó muy bien sus tíos también que estuvieron toda la gente del gimnasio tuvieron el profesionalismo de uno que nosotros tenemos que poner lo que vemos nosotros teníamos perdido a Sergio que era lo normal como se estaba dando la pelea pero eso no inhabilita para haber recibido todas las buenas atenciones que tuvimos bien Kike vamos a hacer un análisis de lo que fue esta pelea porque vos estuviste hablando a ver ayer y anteayer con la madre con Susana y Sergio donde te contó algunas cositas claro fuimos a buscar el libro no nos pareció correcto pedírselo justamente el mismo día después de la pelea no estaba el asunto como para andar pediéndoselo entonces estuve el miércoles en la casa y que también en Gancho y Crossy en el Facebook en este programa subimos una foto del libro firmado de la tapa y de la firma de Sergio para que se viera que bueno estuvimos por tragar por una serie de inconvenientes técnicos el día miércoles pero que nosotros teníamos el libro aparte del miércoles eso estuvo queríamos dejar bien en claro que no tenía nada que ver que estuviera o no estuviera el libro el libro estaba estaba firmado y lo mostramos solo lo volvimos a mostrar estuve justamente el miércoles con ella cuando fui a retirar en la calle Hacha y hablé bueno me dijo había hablado con Sergio en los dos días anteriores que estaba muy bien se habían hecho todos los análisis respecto de la mente lo que decía el lecto del cifrograma eso estaba espectacular pero bueno a media lengua y yo no voy a decir exclusivamente lo que me ha dicho lo que sí me dijo fue que en julio iba a venir Sergio que íbamos a tener la posibilidad de hacer una nota vamos a tener que ir al hotel sí señor vamos a tener que ir al hotel en capital pero le vamos a hacer una nota para Ganchi Cross y le dijo que había fallado algo de entrada nosotros intuimos y algo estuvimos viendo y por medio de Graciela Herrero mi señora que estaba sacando las fotos ahí que algo raro estaba pasando y un poco se lo preguntamos y no nos dijo la mamá de Sergio pero por su cara nosotros intuimos que pasó lo que me dijo mi esposa Graciela que estaba sacando fotos ¿qué pasó? le mostraron claramente las imágenes en Tice Sport estaba en el vestuario de Sergio estaba guanteando y en cierto momento Sergio para y llama a la doctora Raquel Raquel vení o doctora venga le dijo la doctora vino se agachó a analizarle aparentemente la rodilla y ahí cortaron la imagen en ese momento pasó algo muy extraño que nosotros no llegamos a ver porque estábamos con la transmisión la mujer estaba mirando justamente estaba de frente a ella a la madre y la madre se tapa la cara y empieza a rezar en ese momento eso dio la idea de que algo no andaba bien o que andaba muy mal y evidentemente en el primer round pasó lo que pasó que ante el primer toque que no fue muy fuerte Sergio empezó a flamear que decimos nosotros más allá de la lencia y de la pelea que nosotros lo vimos perder bueno claramente el primer round lo vimos recuperarse entre el segundo y tercero lo vimos también pegar dos manos importante importante que lo paralizaron al rival pero que pasó no estaba bien sustentado es más y tengo que hacer un mea culpa yo como comentarista que uno tiene que ser todo lo profesional posible y no mentir y no bueno yo creo que el cuarto round cosa que no me había pasado hasta ahora como me dejé llevar un poco por el ambiente y el cuarto round se lo terminó dando a Sergio cuando en realidad analizándolo después vi que no lo había ganado o sea lo había perdido entonces yo lo tenía 87, 81 abajo en realidad sería 88, 80 no iba a variar el asunto pero en realidad eso es lo que yo vi analizándolo de vuelta segundo y tercer round si se lo vi ganar como se lo vio ganar Marcelo González de Combat Space Ovaldo Príncipe le vio también ganar algún round por lo que dijo en la TV Pública pero más que nada el hecho es que no estaba bien sustentado ¿qué creo que es lo que pasó yo? yo creo que es lo que pasó un poco las dudas que veníamos hablando de que la rodilla no estaba en las condiciones ahora él había empezado a trotar arriba de la cinta cosa no había hecho en las otras dos peleas o sea que estaba mejor ¿qué pasa? dos días antes de la pelea antes del pesaje él hizo un entrenamiento a todo vapor de una hora y media fuerte para la prensa muy fuerte supuestamente era para la prensa pero yo creo que era para él darse cuenta de donde estaba parado entonces la labor de los doctores fue buena en tanto y en cuanto para ponerlo en condiciones de subirse a un ring ¿qué me parece a la distancia que hizo Sergio? fue como esos jugadores que están con una lesión que se están recuperando y que prueban el vestuario a ver si no se si se rompen no salen a la cancha exactamente pero ahí tiene reemplazo porque hay 11 jugadores y 7 suplentes y él probó a fondo y respondió bien ahora ¿qué es lo que creo yo? gastó las pocas reservas que tenía en sus rodillas sobre todo en la derecha una hora y media estamos hablando claro cosa inhabitual tres peleas prácticamente claro cosa inusual dos peleas por lo menos cosa inusual y inhabitual que sorprendió hasta los propios periodistas que estaban allá yo creo que le echó el resto ahí echó el resto justamente esa hora y media de no haberla hecho a todo vapor probablemente habría tenido la pelea con Cotto durante los 12 rounds y capaz hubiera ganado perdido no se hubiesen resentido esos meñicos esos ligamentos exactamente es lo que uno cree no es médico pero por lo que vimos también digámosle a la gente que 10 minutos antes de salir a pelear hace un calentamiento bastante fuerte claro exactamente pero yo creo que las cartas ya las había echado antes que ahí lo que hizo ya estaban echadas cuando hizo ese otro calentamiento previo corto ya empezó a resentirse cosa que quizá quizá uno no es médico pero tiene que ver por todo lo que estuvimos viendo durante todos estos meses que lo avisamos y todo no por ser para jugar Maragüero por ver realmente cómo estaba y él se empecinó en subir y es el máximo responsable de lo que le pasó de lo que le pasó ahora y de lo que le pasó antes cuando también ganó todas sus peleas y se preparó como el mejor o sea no se le puede caer y matarlo hoy a Sergio porque él le abrió lo que dijimos en la previa ¿no es cierto? y después de la pelea Sergio le abrió la puerta después de la década del 70 no peleaban ni Bonavena ni Monzón no había nada desde ahí para acá nadie peleó en el Madrid y él le abrió la puerta a los Maidana a los Narváez a los Cuellar a los Diego Chávez a todos los que fueron a pelear a Estados Unidos a los Abregú a los Maidana a todos de la nada comiendo pata y picadillo lo que decíamos durante un montón de tiempo y yéndose con una mano a otra y otra adelante entonces él fomentó su propio destino y le pagaron una muy buen dinero ahora que no se lo regalaron por subir al ring si no se lo ganó por todo lo que había hecho también antes y por lo que hizo arriba del ring porque cualquier otro después de caer tres veces el primer round con las rodillas cuando la tenían flameando se hubiese ido a su casa no salía en otro round y el tipo aguantó un nuevo round y en realidad dos rounds hasta se los ganó a un tremendo campeón como Cotto nosotros dijimos que en la prueba dijimos que era el boxeador más difícil que había tenido que enfrentar hasta ahora en toda su carrera y lo peleó el lesionado y lo peleó el lesionado entonces bueno no es excusa nosotros dijimos quizás da un poco de bronca por cómo le dieron al otro día cómo le pegaron gente quizás que de boxeo no entiende nada que por escribir o porque tiene un facebook le pega no tiene ni idea lógico o algunos que saben boxeo también hay mucho anti maravilla claro hay muchos que saben de boxeo pero que no siguieron su campaña o se quedaron resentidos en su momento por el crecimiento de maravilla que en su momento ellos no lo vieron y ahora le caen con todo aún sabiendo de boxeo no vamos a hacer nombres no nos interesa que eso quede para nuestra intimidad lo que queremos decir es que nosotros estuvimos siempre con él en las bolas y en las balas y criticándolo y diciendo cuando peleó bien y cuando peleó mal entonces creo que tenemos la autoridad moral y profesional de poder decir lo que estamos diciendo nosotros lo avisamos y nos cayeron con todo un montón para cuidar el negocio para cuidar el negocio nosotros dijimos mire que las dudas están ahí nosotros no lo vimos bien ahora también dijimos que como subió a la cinta y corrió cosas que no había podido hacer las dos peleas anteriores estaba mejor y era evidente estar mejor de hecho si no no hubiese podido hacer una hora y media de previa dos días antes de la pelea pero nosotros creemos se lo vamos a preguntar cuando venga que dejó el resto hecho ahí para él autoconvencerse de que él podía en realidad podía pero hasta ahí digamos si no hubiera hecho eso tal vez habría aguantado la pelea con Cotto bueno bueno son todas conjeturas que deparar el destino exactamente eso te iba a preguntar bien eso le pregunté a la madre está muy encariente el asunto para poder decirlo ella por más que lo dijo dijo yo le dije hijito yo te banco con lo que vos decidas me lo dijo a mí y se lo dijo a él por teléfono ahora quiero creer yo cuando venga antes de que él hable con los medios va a tener una charla muy profunda y que ella su madre al que él siempre escuchó no se corrió de un ápice de lo que piensa le viene pidiendo hace 5 años se vaya retirando bueno yo creo que se lo va a pedir después lo que decida él no lo sabemos pero es sintomático también que Pablo Sarmiento apenas terminó la pelea dijo le voy a pedir que se retire cosa que nunca había dicho antes aún estando roto antes también eso es todo un síntoma veremos como sigue este asunto difícil una situación una decisión bastante complicada va a tener que tomar y si esperemos que él se hizo retirar como ganador quería más iba a ir a buscar más por eso es complicado tirar una decisión ahora es lo que yo decía desde el gancho y cross jamás recordemos que hace un año y dos meses que está recuperándose claro y quizá no tenía la gravedad de la lesión que posiblemente tenga ahora exacto tenía una rodilla ahora aparentemente son las dos si tuvo las dos complicadas pero una la tuvo la derecha mucho más buena la izquierda también se hizo algunas cosas pero no era tan complicada vamos a ver qué es lo que dice desde el gancho y cross radio, tv y de la fm plus nunca nosotros pedimos el retiro de nadie porque lo que dijimos frente a cada uno de los boxeadores que vino acá a los técnicos uno practicó tiró unos guantazos hace muchos años y vio cuando recibía golpes lo difícil que es entonces decir que un boxeador se tiene que retirar si uno no estuvo para decirle empujarlo arriba tampoco lo va a empujar cuando se sube tampoco lo va a empujar a que se baje porque sabemos el valor que tiene aquel que va a subir a un río pero él va a decir nosotros abogamos para que él decida lo mejor para su futuro con su grupo técnico al lado con su gente que más lo quiere con sus afectos y no con aquellos que buscan solo rapinear dinero ni que le vayan cebando la parte económica para decir vos podés vos podés para llenarse los bolsillos eso es lo que dijimos antes y lo que repetimos que lo que decida sea lo mejor para él como persona ya lo que le hizo al boxeador argentino fue abrir la puerta en Estados Unidos después de 20 años de ostracismo y 3 títulos mundiales y ganarla a los mejores ya hablan por sí solo de que está entre los 10 mejores de la historia del boxeador argentino a ver yo hablaba con amigos con colegas y decía pero ustedes conocen a Sergio de la pelea de Chávez y Murray claro hay otro Sergio claro está el otro Sergio campeón lógico el que volteó muñeco en Inglaterra después pasó a todos unidos lógico o sea hay otro Sergio lógico no lo juzguen por estas 2 o 3 peleas lógico lógico por supuesto hay que ser imparcial o sea por supuesto es que nosotros por eso tenemos la autoridad moral para decir porque se nos vino a un canal un canal de televisión sonal a hablar cuando ya era campeón pero que nadie lo conocía acá entonces sabemos la esencia de él estuvimos en su casa en la anterior casa lo explicamos siempre no nos ponemos ningún galón para decir lo que decimos pero si no saber de qué se trata el asunto qué es lo que hizo él para llegar hasta donde llegó para ganarse bien ganado el dinero el prestigio que tiene para ganar los títulos que ganó y para abrirle la puerta que estaba cerrada a los boxeadores y se bancó que le saquen un título en un escritorio exactamente exactamente muchos olvidantes por supuesto eso lo venció todo pero bueno el tiempo a veces es inexorable las elecciones son iniciosas 39 años tiene 39 para 40 así que bueno escúchame te parece antes de una pausa repetimos lo del sorteo querido amigo bien tienen a ver 20 minutitos nada más para llamar al 439 439 ganchicross 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 pueden participar por el sorteo corazón de rey autografiado por sergio maravilla martínez llamen porque tienen poquito tiempo ya se ha sumado mucha gente así que bueno ya en cualquier momentito del último bloque hay bastante papelitos ahí están hay bastante papelitos anda y enseguida volvemos 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 Vilena Martorelli personal trainer instructora de fitness profesora de estructura de musculación clases personalizadas el teléfono 4285274 cultura y ingresa prend 33 años invernal kinder desde 3 años cursos para adultos y a penas terminó con eso avenida vamos con lo de la niñata para más alguna cosita de la niñata y pongo el saldo si quieres el mejor gimnasio ya está en los audios si querés pasarlo ah estos bien ahora vamos con lo de primero seguimos con con los otros resultados y después cuando yo te lo pido vamos por orden Alan Castaño Brian Alan Brian Haylan y Alvarado por ese orden más justo ahí está terminamos con los resultados de la velada de la velada de la Masiel viste vamos con los resultados de la niñata ¿sí porque tenemos que hablar de mi Masiel? vamos por eso vamos con la Masiel en San Francisco Solano 4212 1690 transporte los fletes mudanzas viajando al país rápido y seguro llamalo 155 428 6052 o el radio 774 asterisco 8698 club El Sauce de Colón Entre Ríos apoya Maravella Martínez en esta nueva defensa mundialista 0344 7154 12881 por este 1 es el búrgrafo y el mejor boxeo por TV abría San Juan 1900 y cometeros pollos delivery 4304 5204 o 4304 7528 los hermanos pinturería ferretería cerrajería sanitarios de Fabián Rossi la avenida Montevideo 920 ¿por qué? porque si no tengo grabado ¿oiste el teléfono? 4252 8313 no, te digo esto ¿te doy el título? ¿te doy la entrada? sí ¿eh? entonces entramos con la velada de la ñata sí sí ah, no, qué bonito no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no acompañante terapéutica terapeuta de estimulación temprana capacitadora de prevención de HIV el teléfono 156 156 156 159 54 estudios políticos doctora Viviana Rosa Mazola sucesiones, divorcios, tenencias, alimentos, jubilaciones y pensiones solicitar turno al 4 280 15 67 Volkswagen LP eventos de boxeo profesional está la última dale el teléfono 0221 155 030 88 9 boxeo lp arroba hotmail punto com bien 18 38 minutos 13 4 la temperatura 4 139 33 91 radio 961 punto bloque , 아닌 午 hotmail